Santander busca consolidar el liderazgo en materia de competitividad, emprendimiento y oportunidades de internacionalización. Para lograrlo, se han articulado esfuerzos entre la clase dirigente y la empresa privada. Con el objetivo de articular a las diferentes entidades públicas y privadas, al gobierno departamental, a las diferentes instituciones para trabajar en pro de la internacionalización del departamento. Santander ocupa el puesto 17 y 18 en exportaciones. Y hoy, siendo nosotros la cuarta economía del país, el tercer departamento más competitivo, tenemos que cerrar esa gran brecha para la internacionalización del departamento, a través de nuestro tejido empresarial y a través de la confianza de nuestros empresarios en el Estado. Más de 2.300 empleos y un crecimiento del 42% acá en este importante proyecto como es la zona franca de Santander, cosa que es bienvenida para los santandereanos. Desde el gobierno departamental y con el respaldo de la Asamblea, se busca generar oportunidades para el posicionamiento de la economía santandereana. Junto con la Asamblea Departamental, junto con los gremios, junto con la ACM, junto con nuestros congresistas y, por supuesto, el gobierno nacional, en generar un plan estratégico que nos permita a nosotros posicionarnos cada día más en las exportaciones del departamento. Por eso, nuestro mayor esfuerzo es en empezar a exportar productos no menos energéticos. Hoy estamos en el puesto número 11 en el país y lo que queremos es el próximo año pasar a estar dentro de los 10 departamentos más importantes en el tema de exportación. En la sesión descentralizada se rindió un homenaje al empresario santandereano Adolfo Botero por su aporta al desarrollo y emprendimiento en Santander.